Gracias por seguir en sintonía de vida y estilo y pues bueno ya regresamos otra vez a la cocina para presentarles al experto en jugos y licuados baldomero luna sobre todo para que se nutra bien y de una manera pues ahora así que económica, ¿Cómo estás? También muy bien, buenas tardes. Bienvenido Maldo, como siempre una sección muy, digo, todas nuestras secciones son importantes. Todas. Pero esta es muy esperada por mucha gente porque hacen sugerencias, ustedes nuestros, ahora sí que nuestros televidentes y pues bueno, hay sugerencias. Sí, claro. Bueno, la persona que pidió el jugo se llama Tomás Jiménez, le mandamos un saludo y también la licenciada Irma Olivo que nos está viendo ahorita. Perfecto, un saludo para todos Que gusta todo el programa. Muy bien, perfecto, saludos para la licenciada. Entonces aquí vamos a preparar algo, esta temporada es de mucha tos. Sí, exactamente. Todas las edades, niños, niñas, señores, señoras, personas mayores también. Entonces aquí lo que yo les pido, pues traten de abstenerse de consumir todo lo que son productos lácteos que son los que hacen mucha flema. Ejemplos, como, ¿Qué sería? Quesos, cremas, yogur, leches. Muy bien, perfecto. Todo eso forma mucha mucosidad. Entonces, hay que tratar de evitarlos, cambiarlos por otro tipo de bebidas. Si anda buscando calcio, pues apóyese en la semilla de jonjolí, girasol, calabaza, la almendra. Muy bien. Todos ellas tienen lo mismo que están buscando en la leche. Pues ahora sí que vamos a quitarnos la tos de encima. Sí. Y ahora sí que vámonos. Y es muy molesto porque este señor dice, día y noche, cada ratito no me deja dormir, pero también se escucha el pecho, muy congestionado, muy cargado de tanta... Necesitamos, ahora sí que depurarlo, ayudarlo. Es correcto. Muy bien, perfecto, Valdo. Y esto está muy sencillo. Muy bien, manos a la hora. ¿Qué necesitamos? Un vaso de jugo de mandarina, ya llegó. La de mandarina es de temporada de invierno. Es temporada, eso es bueno saberlo, porque ya ves que la mandarina es muy difícil escogerla. Sí, ahorita ya llegó, está dulce, dulce. Dale. Ahí le vas a agregar dos, tres rabanitos de bola, le vas a poner dos cucharadas de miel de maguey, dos cucharadas de tónico de bronquios, veinte gotas de propóleo o una cucharada de propóleo líquido. Perfecto, perfecto. Antes de comenzar con esta elaboración, marque el veinte veinte ochenta y ocho seis cinco, usted ahora sí que le da la tos o los niños o los abuelitos. Pues este kit natural de Valdomero Luna será para alguno de nuestros televidentes. Marquen en nuestro call center y al final del programa diremos los ganadores. Claro. Vamos ahora sí a la elaboración de este licuado. Vamos a agregar el rábano. Perfecto, muy bien. Ahí están tres rabanitos. Bien cortaditos. Esa forma tú se la... Ah, sí, eso es lo de aquí para que se vea. Sí, eso es algo para darle un toque. Eres bueno para esto de la artística y la manualidad. Sí, sí, sí. Aquí también hay manualidades. Claro que sí, Valdomero. A ver, perfecto. Aquí está. Ándale. Eso no lo vas a agregar porque se lo van a llevar. Bueno, perfecto. Nos vamos a disfrutar tú y yo estos dos elementos. Ah, no, yo quiero que le pongas de gracia. Te ponemos todo. Digo, estamos haciendo la simulación. Así es que ya sabe, hacemos de nuevo cuenta la invitación al veinte veinte ochenta y ocho seis cinco, nuestro call center para algún afortunado contra las... Claro. Muy bien. Oye, Valdomero, cuéntame de esto. El rábano, ¿cómo hay que seleccionarlo? Sabemos que también es importante escoger el color, la consistencia, ¿cuéntame? Sí, tiene que estar durito y de la piel un poquito más roja que negrita. Más roja que negrita. Sí. Perfecto. Porque ya cuando está muy negrito, está muy fuerte y la cáscara está muy picosa. Mucha gente dice, no, hombre, ¿para qué estoy comiendo chile? Ah, se puede llegar a tapicarte. Sí, claro. Mira, qué importante saber eso. Tiene que ser tiernito y que esté llenecito porque hay mucha... A lo largo de primirlo, se siente hueco. Ese no tiene jugo. Claro, no deja de ser... También es saludable. Muy bien. Pero ya no tiene... Ahí está el Valdotip del día de hoy. Sí. Para que seleccione bien los rabanitos cuando vayan de compras. Muy bien, perfecto. Mientras lo pruebo, Valdomero, ¿me platicas más de esto? Claro. Y sobre todo voy a ver si ahorita me quito la tos. Sí. Es que delante, platicame de esto. Sí, entonces esto vamos a hacerlo, si es muy severo, puede hacerlo hasta tres veces al día, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la ensalada, traten de hacer una ensalada y pónganle rábanito. ¿Sabes qué, Valdomero, no me picó? Debido a lo que dices tú, que seleccionaste bien el rabanito. Sí, está tiernito. Así es. Cuando está muy picoso, con un rabanito tienes para decir, oye, le pusiste chile o qué pasó. No. Fíjate, entonces el rabanito también... Hay que saberlo escoger. Es el tipo de picor. Todas las frutas y verduras hay que saberlas seleccionar. Muy bien. Perfecto. Tiene su chiste, no creas que nada más comprar el rabanito o la selección, hacer el jugo de mandarina. Claro. Hay que saberlo escoger. Hay que saberlo escoger. Muy bien, perfecto. Y esa es la sugerencia para todas ustedes, amas de casa, que nos sintonizan, pues tener al pendiente de repente, quieren saber los tips de cómo escoger la verdura. Sí. Es bien importante. De verdad, las cosas... Yo no sé seleccionar verdura. Digo, las señoras que van al súper y al mercado, saben porque ya la experiencia. Sí, le va haciendo, por ejemplo, el limón. A ver. Hay mucha gente que no sabe escoger el limón. Agarra, parejo. Sí, es cierto. Pero no, hay que sentir el que tiene la cáscara delgadita. Ese tiene mucho jugo. Hay uno que está... Tiene que ser más liso. Más lisito y se siente muy delgadita la cáscara. Perfecto. Cuando es muy gruesa, no tiene jugo. Eso es bueno saberlo. Mira, también ese es un tip para todos los taqueros, que de repente nos dan unos limones, pero bien gachos. Ah, pero eso sí, los tacos, buenísimos. Eso sí, pero sin limón. O sin limón, taco no es taco. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, es cierto. Exactamente. Sí. Así es. Pues, qué bueno saber estos tips, Valdo, porque son bien importantes, incluso hasta nosotros como caballeros, cuando seleccionamos la fruta y la verdura. Sí. Tú que eres experto en este tipo de cosas, es bueno saber que nos compartes, estás al pendiente, y también aparecerán tus datos de contacto. Sí. Porque sabemos que eres una persona muy apegada al público de Vida y Este. Sí, claro, por su preferencia, pues, les damos las gracias porque siempre han estado atentos a todo ello, y gracias a ello, pues, estamos aquí. Perfecto. Sus peticiones son órdenes para nosotros. Muchas gracias, Valdo. Te quiero agradecer, como siempre, que estés colaborando con nosotros aquí en Medio Estilo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ah, no, no, pero ¿qué te parece si mejor, en vez de la pausa, los invitamos a irnos del otro lado del estudio con mi compañera Amanda Cantuca? ¿Qué crees? Ah, sí. La Quita Villarreal no solamente hace pasteles, también nos da consejos y de su vida cotidiana. ¡Qué maravilla! Adelante, compañeras. Somos nuestras compañeras. Sí, claro, adelante.